Los representantes de los cuatro corredores biológicos que existen en Pérez Celedón participarán en una capacitación que estará a cargo de los funcionarios del Instituto Costalicense de Turismo. La actividad será el 25 de marzo a partir de las 8 de la mañana en las instalaciones del Centro Biológico Las Quebradas. Esta capacitación surgió tras una reunión que se sostuvo el año pasado con la participación de la Oficina de Promoción Turística de la Municipalidad de Pérez Celedón, representante del Sistema Nacional de Aéreas de Conservación y del ICT. El 25 de marzo vamos a tener capacitación con los corredores biológicos de acá del Cantón con el ICT en temas de turismo rural comunitario, calidad de servicio, ahorita se me escapa el otro, que más que todo por allá ir interveniendo a estas comunidades que están dentro de este corredor, estos corredores interviniéndolos y para que se vayan capacitando. Por ejemplo, el corredor más reciente que es el Premontano Chiriposa-Vegre, tenemos varias comunidades y entonces la idea es de que ellos puedan ir capacitándose. Esto nace a raíz de una reunión que sostuvimos el 11 de diciembre pasado con un compañero del Sistema Nacional de Áreas de Conservación, Enzo Vargas, la señora bisacaldesa, la señora Marica Méndez y mi persona, que estuvimos allá con las compañeras de desarrollo turístico y de turismo rural comunitario del ICT y estuvimos trabajando en una sesión de trabajo y a raíz de eso nace esa capacitación y esas visitas a estos corredores. En el Cantón existen cuatro corredores. Los corredores, bueno, el principal que vamos a estar visitando es el corredor premontano Chiriposa-Vegre, pero no vamos a dejar por fuera ni al COAS, ni al Corredor Biológico Alexander Scorch, ni al del Bosque del Agua, ni al de Paso a la Anta, ni al de este nuevo, que la idea es que todos estén incluidos en esa capacitación. Aquí los detalles de cada uno. El corredor biológico Alexander Scorch, que nació en 1991, cuenta con una extensión de al menos 6.012 hectáreas y abarca las comunidades de Santa Elena, Quizarra, Monte Carlo, San Francisco, Santa Marta, San Ignacio, Santa María y la Trinidad. Este corredor biológico se encuentra conectado con el corredor biológico Bosque de Agua. También está el corredor biológico Paso de la Anta, creado en el 2000, con una extensión territorial de 82.128 hectáreas, en un ámbito altitudinal que va desde 0 hasta los 1.100 metros sobre el nivel del mar, favoreciendo procesos ecológicos, altitudinales y longitudinales. Comprende los cantones de Aguirre y Osa, en Punta Arenas, Pérez, Celedón y Dota, en San José. En su disposición territorial abarca tres áreas de conservación, la Amistad Pacífico, Pacífico Central y Osa. En Aliza también está el corredor biológico Bosque del Agua, que nació para proteger el agua de los Parques Nacionales Chiripó e Internacional Amistad, y está entre el corredor biológico Alexander Scotch y el río Cañas. Comprende alrededor de 10.000 hectáreas. La intención es establecer un sistema de protección y manejo sostenible en las nacientes y mantos acuíferos, que abastecen de agua potable en los distritos de San Pedro, Volcán y Brunca. Además del corredor biológico premontano Chiripó Pacífico, que nació recientemente, que tiene la conectividad biológica entre el Parque Nacional Chiripó, el Centro Biológico Las Quebradas, la Reserva Forestal Los Santos y el Parque Nacional Macizo de la Muerte, incorporando la participación comunitaria organizada en la zona norte de Pérez Celedón. Esa capacitación va a ser en Fudeviol, si Dios quiere. Ahí va a ser un punto estratégico en Fudeviol. Ahí vamos a estar de 8 a 3 de la tarde, si Dios quiere. Vamos a estar con los compañeros del ICT ahí en esa capacitación. O sea, es como un plan de trabajo que hemos hecho con ellos durante este año. Entonces necesitamos mucho el apoyo del ICT, tanto aquí en la zona como en las zonas circunvencinas. Y también vamos a contar con una compañera del ICT de la Oficina Regional, también de Duco, que el Río Claro va a estar acompañándonos también. Entonces, como un apoyo y un refuerzo de lo que hemos venido haciendo aquí a nivel cantonal. Este 25 de marzo, en esta capacitación, esperan la participación de todos los grupos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!